Buenos días Honduras, estamos en el foro La Entrevista, hoy martes 2 de julio del año 2024, completamente en vivo para ustedes a través de Canal 11 en Señal Abierta, también a nivel nacional y también en el www.canal11.hn a nivel internacional para que nos acompañe. Estamos en las frecuencias de Radiovisión Honduras hoy con un tema de relevancia, un tema que nos compete a todos y que nos interesa a todos, definitivamente, el tema de la seguridad actual en Honduras, la población hondureña clama por estrategias que sean efectivas en temas de seguridad y, sobre todo, por los hechos recientes que se han suscitado en el país. Estamos esta mañana con mis invitados muy importantes, hay que mencionarlo, nos acompaña Nelson Castañeda, director de Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad Más Justa. Buenos días. Buenos días y gracias por la invitación. Gracias. También nos acompaña el abogado Nels Edgardo Mejía, criminólogo y también asesor en temas de seguridad. Muy buenos días, abogado. Nels Edgardo Cáceres, muy buenos días. Muchísimas gracias por la gentileza, la invitación y el espacio para poder entrar a los millones de hogares que todos los días sintonizan este prestigioso programa. Y en respuesta también de las autoridades, nos acompaña el director de la Policía Nacional, Juan Manuel Aguilar Godoy. Buenos días. Muy buenos días a los señores panelistas, a la población en general y a todas las personas que nos acompañan en todas partes de Honduras, en estos 512 mil kilómetros cuadrados que tenemos. Asimismo, nos acompaña el director de Dipanco, comisionado Mario Molina. Buenos días. Muy buenos días a todos, a los panelistas, señor director de nuestra Policía Nacional y licenciada Andrea. Es un placer estar nuevamente acá, pues, como una especie de rendición de cuentas y transparencia como siempre nos han caracterizado los policías. Bien, vamos a comenzar con el análisis de la situación en general de país en cuanto a temas de seguridad. Voy a comenzar con el abogado Nelson Castañeda. Comencemos con el análisis en términos generales y luego vamos viendo las respuestas también. Sí, bueno, nuevamente un saludo a los panelistas y creo que va a ser un importante espacio para dejar claros ciertos aspectos. Siempre tratamos de iniciar con lo positivo y sí, verdad, desde la Asociación Programa de la Sociedad Más Justa hemos identificado, verdad, que se están haciendo esfuerzos muy importantes en aras de reducir esta ola de violencia que hemos venido arrastrando, no de este gobierno, lo hemos dicho, es una herencia por la falta de voluntad, por la falta de estrategias efectivas que nos tienen ahora mismo de rodillas frente al crimen organizado. Lamentablemente Honduras se posiciona como el país, el segundo país más violento de América Latina, se posiciona como el país más violento en contra de las mujeres a nivel mundial y eso nos pone en una postura bastante complicada, delicada. Nuevamente Honduras, su imagen se ve distorsionada por la falta de paz y tanta violencia que se identifica a diario. Ahora se vienen otros fenómenos, si bien es cierto el tema de los homicidios, que es una tendencia a nivel regional, su reducción y que Honduras es parte de esa tendencia, es algo muy positivo, que de parte de las autoridades se ha mantenido latente esa reducción de los homicidios. Tenemos una tasa reducida históricamente y eso hay que aplaudirlo. Pero lastimosamente hay otros fenómenos que han resurgido que nos tienen en una situación bastante precaria. El tema de los femicidios, muertes violentas de mujeres, eso es un tema bastante preocupante. El tema de la extorsión, que es un tema que hemos estado manejando en los últimos meses, que nos preocupa, más de 283 mil hogares, se estima la ASJ, que están siendo víctimas por extorsión. Es una situación delicada, complicada, ¿verdad? De parte de las autoridades, de la Secretaría de Seguridad, se han manifestado diferentes planes, estrategias, pero hasta el momento no se ve reflejado. Y voy a agregarlo, asimismo se ha implementado un estado de excepción como una estrategia que viene a amparar o a apoyar este plan para el tratamiento de la extorsión, pero lamentablemente lo hemos dicho en diferentes espacios, que este estado de excepción, en primer lugar, es ilegal, ¿verdad? Porque contiene ya vicios de nulidad. En segundo lugar, su naturaleza se ha distorsionado completamente. Y en tercer lugar, pues los resultados no se ven reflejados bajo este esquema de suspensión de derechos y garantías. Por lo tanto, creo que es amplio, es compleja el análisis en materia de seguridad actualmente. La percepción de las ciudadanías que vivimos en épocas violentas, ¿verdad? No es fácil combatir el crimen organizado cuando este se ha enriquecido, se ha fortalecido durante los años, ¿verdad? Y lo que sí nosotros hemos reiterado, y lo vamos a poder desarrollar más adelante, es esa falta de integridad entre las instituciones del Estado. Se está dejando básicamente solo en el campo a la Secretaría de Seguridad, en parte también a las Fuerzas Armadas, pero no estamos viendo nosotros dentro de este esquema estratégico la participación activa del Ministerio Público, Poder Judicial, Comisión Nacional de Banco y Seguros, Conatel, que son elementos o factores importantes para fortalecer una estrategia que permita reducir estos altos índices de violencia. Abogado Edgardo Mejía, ¿cuál es su análisis en términos generales de la situación de seguridad en el país? Para obtener resultados positivos e integrales, usted necesita esfuerzos integrales. Y lo que se está llevando a cabo en la República de Honduras es un fenómeno social que está cargando a la Secretaría de Seguridad y la está dejando aislada de la integralidad en cuanto a esfuerzos que deben existir a nivel nacional. Hay que recordar que la Policía Nacional, a través de la Secretaría de Seguridad, es el ente institucional y estatal que en su momento está designado por la Constitución para prevenir e investigar, pero la Policía Nacional no procesa criminalmente y por supuesto no emite sentencias. A esto sumado al hecho de que la ciudadanía tiene un papel importantísimo y por supuesto los medios de comunicación están llamados a dar el seguimiento y el monitoreo de rigor. Es interesante conocer cómo actúa en términos de violencia en el país a estas organizaciones criminales, el criminal común, cómo actúan en Honduras. Y le voy a pedir también un panorama actual al director de la Policía Nacional, Juan Manuel Aguilar Godoy, tomando en consideración los puntos claves que han mencionado ya varios de nuestros panelistas. Me gusta la apreciación desde el Estado de integral. Sí estamos trabajando en este último plan estratégico de una manera muy integral. Se han presentado ya reformas y se han presentado nuevas normativas jurídicas para que sean aprobadas para el Congreso. Un ejemplo es la ley de usuarios de la telefonía celular. Asimismo se ha presentado otro sinnúmero de normativas a poder hacer reguladas. Un ejemplo es lo que nosotros estamos proponiendo en la actualidad. Pero difiere un poco con lo que establece nuestro amigo ISJ en el aspecto de que el estado de excepción no ha dado sus frutos. No sé cuánto valdría para ISJ 545 homicidios menos. ¿Cuánto valdría? 234. No sé cuánto vale la vida de una persona. Si eso no tiene valor, pues no sabría qué significa ser policía. ¿Por qué? Es cierto, existe una tendencia a la reducción, pero no quiere decir que solo porque hay una tendencia a la reducción a nivel internacional, nosotros no estamos haciendo nuestro trabajo. Entonces, ustedes lo pueden ver en la tasa de homicidios. Hemos hecho tantas estrategias, hemos tratado de reinventar a la policía. Encontramos una policía totalmente debilitada y ellos fueron uno de los causantes. Entonces, algunas normativas jurídicas que están en la policía, los miembros de ISJ las modificaron. Yo como director de la policía, yo no le puedo hacer nada a un funcionario policial, nada, absolutamente nada, por procedimientos que anteriormente, como ellos fueron parte de la comisión interventora, nos quitaron un montón de normativas a nosotros como policía. Entonces, hay un montón de situaciones en las que hay que ser realistas. Y se lo voy a decir más precisamente. Todo el mundo viene a criticar, todo el mundo critica, pero yo no escucho una voz que nos venga a decir a la policía, sentémonos, ayudémonos y yo les voy a tratar de decir en qué están fallando. No, todo el mundo critica. La crítica es buena, pero cuando es constructiva, pero cuando es destructiva no. Y no es un estado de excepción como en El Salvador, es un estado de excepción parcial que solo limita tres garantías constitucionales. Entonces, yo quiero ser muy claro y pragmático en el sentido que nosotros estamos haciendo un montón de situaciones, pero aquí ya salen un montón de expertos y eso es lo que a mí me preocupa. Una persona que puede tener tres, cuatro años, se graduó de abogado. Nosotros tenemos 36 años de ser policía, también soy abogado, con una maestría en ciberseguridad. Entonces, me molesta en el sentido muy particular que todo el mundo se viene graduando de una universidad, tiene dos o tres años y me viene a decir que son especialistas, que son técnicos y todo. Y si yo tengo 36 años de vivir en esto, he sobrevivido a múltiples enfrentamientos. Entonces, he vivido lo que es la policía. Ayer escuché en un medio de comunicación una persona que dijo que era tan fácil ver que las aves de rapiña, donde estaban los cuerpos de estos muchachos. No, no es así. Las aves de rapiña, uno las puede ver, pero del lugar donde estaban los muchachos, a la zona más aledaña había aproximadamente cinco kilómetros. Y recuerde las condiciones meteorológicas que estamos imperando en este momento. Que conste que somos una de las instituciones, el día de hoy yo di la instrucción, los funcionarios policiales que están cerca de la zona donde va a pasar este huracán, no pueden salir. Se van a dedicar a proteger y salvavar la vida de estas personas. Entonces, yo quiero ser realista. Y se lo voy a decir más claramente. Nosotros hacemos tantas cosas, tantas cosas, y necesitamos el apoyo de toda la colectividad, de toda la sociedad. Necesitamos que ese binomio policía-comunidad nos ayude. Pero todo mundo viene a criticar cosas y nadie hace nada. Y se lo digo así de corazón. Nosotros estamos impulsando todo lo que dijo el señor de ASJ, tiene toda la razón. Impulsamos esto, impulsamos lo otro, y le agradezco el apoyo. Pero nadie ha venido de parte de ASJ, sentémonos, yo miro que podemos hacer esto. No, solo la crítica. Pero no nos dicen cómo ayudarle a este pueblo. ¿Qué le diría, abogado Castañeda? Sí, no, con todo respeto. En primer lugar, no soy un abogado de dos años. Tengo más años en el ejercicio de esta carrera tan bonita. Y también en el tema de la auditoría y veeduría social, director. En segundo lugar, usted menciona algo importante, y creo que eso es algo que nosotros hemos dicho, que las instituciones le abran las puertas a sociedad civil. Y no sé si usted lo sabe, pero en reiteradas ocasiones, la máxima autoridad de la Secretaría de Seguridad lo ha dicho, que ASJ se acercó en su momento a esta secretaría, pero él le cerró la puerta. ¿Verdad? Es difícil, es difícil, ¿verdad? Poder trabajar de cerca cuando hay una situación ahí que va más allá del querer trabajar y obtener resultados positivos. Y no sé si usted lo sabe, nosotros cuando hablamos, hablamos con estadísticas, con los datos que la misma Secretaría de Seguridad nos remite, el mismo Ministerio Público y Poder Judicial. La estadística es importante para saber en qué campo estamos trabajando. Y miren, por ejemplo, veo aquí yo. De enero a mayo, se registraron 1.095 muertes violentas a nivel nacional. En 2023. Y en 2024 se registra en esos mismos meses, de enero a mayo, 1.096. Entonces, si nosotros estamos diciendo que las muertes violentas se están reduciendo, que vamos bien, que se están obteniendo los resultados positivos, ¿por qué entonces la estadística me dice todo lo contrario? Y esta estadística se lo digo y le puedo mostrar al final que esta es una solicitud de información a la Secretaría de Seguridad. Entonces, estamos viendo que en este arranque del año, estos cinco meses, también llevamos un muerto más que el año pasado. Entonces, es ahí donde es difícil poder venir a hablar bonito, como usted dice, y no criticar, porque es la Secretaría de Seguridad que históricamente tiene el presupuesto más grande. Es casi cuatro veces más grande que el Ministerio Público, que es el encargado de presentar requerimientos fiscales. Es casi tres veces más grande que el del Poder Judicial, que es el encargado de judicializar todos esos casos que ustedes presentan. Entonces, ahí vuelvo y repito, miren la importancia de devolver toda esta estrategia integral, donde no solo ustedes son fortalecidos, porque ustedes están haciendo el trabajo grande. Pero cuando llega el Ministerio Público, llega el Poder Judicial, que no tiene los recursos para poderle hacer frente a todo ese trabajo que ustedes presentan, entonces, por eso es que todas esas agujas de impunidad, impunidad en extorsión, impunidad en femicidios, en homicidios, en abuso sexual infantil, en extorsión, están arriba del 90. Entonces, es ahí donde estamos fallando, no como ustedes como policía, no como Secretaría de Seguridad, sino como gobierno, al momento de aplicar estas medidas, esta distribución lógica y estratégica del presupuesto, porque están fortaleciendo una institución, pero las otras dos siguen con el mismo presupuesto de hace cinco años. Solo quiero aclarar una cuestión, y yo soy muy claro en esta situación. Hay dos instituciones, una es la Secretaría de Seguridad, que es el ente rector, el ente central, y que el representante legal es el señor secretario de Estado en el despacho de seguridad. Y la otra institución se llama Policía Nacional, y el representante de la Policía Nacional soy yo. Y a CJ nunca se ha acercado a mí. Que se acerque al ministro es otra situación, es un ente central, que es un ente que da política, pero el ente operativo soy yo, y yo tengo representación, yo soy el representante legal, así como lo establece en la ley. En segundo lugar, con todo el gusto del mundo, le voy a dar las estadísticas, porque esas que le dieron, totalmente fuera de la realidad. Aquí las ando, y se las puedo mostrar el día al día. ¿Es decir que entonces, la Secretaría de Seguridad y la Policía Nacional manejan estadísticas diferentes? No, no. Todo lo operativo pasa por mi parte. Lo que es la, esta se llama el sistema policial en línea, que es el que administra, yo tengo una cuenta de usuarios, tenemos unas claves específicas, yo puedo ver los homicidios, yo se los puedo, lo que dice... ¿Y por qué entonces dice que no coincide? Es que ellos lo piden, y nosotros lo tenemos. Nosotros se lo damos a ellos, pero la problemática es, por ejemplo, al día de hoy, desde enero a esta fecha, hay 1.257 muertos, en el año pasado, había 1.802, y se lo puedo demostrar, aquí tengo 545 homicidios menos, en el año pasado, exactamente este mes, el mes pasado de junio, hubo 234 homicidios menos. Entonces, la situación está que el sistema CEPOL, cuando ellos piden la información, nosotros le damos cierta información, porque hay ciertos datos que no han sido tabulados. Entonces, yo le he pedido... ¿No es como la más reciente? Sí, yo le pido muy humildemente, se acerque a mi oficina, y le voy a dar los verdaderos datos estadísticos, para que no ande con los que ande usted ahí. Bueno, a mí me llama la atención, que hablamos mucho de estadísticas, pero en realidad, esta es una situación, que afecta a individuos, a personas, a familias, y, sí, las estadísticas son importantes, para entender el panorama, pero, estamos hablando de personas, que han perdido la vida, a causa de la violencia, y quisiera preguntarle, comisionado Molina, ¿qué problemas son los principales, que están afectando, y que están provocando, la pérdida de vidas humanas, en Honduras? Bueno, hay una, la situación, bueno, la Policía Nacional, ha dado lectura, y, le ha dado interpretación, a los verdaderos fenómenos, que están afectando, al país, uno de los fenómenos, que sí, afecta bastante al país, sabemos que es, y a nivel mundial, es el narcotráfico, la trata de personas, y en este caso, internamente, el tema, de la, narcomenudeo, y el tema de extorsión, esos, esos delitos, y otros conexos, en el tema, de tráfico de armas, y trata de personas, es muy acentuado, y eso, también, hay una falta de conciencia, en el, en el ciudadano, donde, cuando nosotros, necesitamos, de una denuncia, para poder, hacerla, nuestra línea de, de investigación, junto con la fiscalía, para que, sean capturados, estos individuos, o, identificados, pues, entonces, tenemos algún, tipo de problema, el tema, de la, el fenómeno de extorsión, para poder, ser un proceso, desde que nace, la investigación, hasta, la sentencia, de cualquier individuo, por lo menos, se tarda, un año y medio, o dos, ya, esa es, esa es la, la cantidad de, de tiempo que hay, y nosotros, hacemos esfuerzos, enormes, con toda la policía nacional, señor director, de la policía, y señor ministro, nos facilitan, todas las herramientas, necesarias, para poder, salir adelante, el otro, tema, es, la falta de conciencia, también, de, de, de algunos sectores, que tienen que apoyar, de manera, como bien lo habíamos dicho, lo han dicho, los otros panelistas, de manera integral, y en este momento, nosotros, estamos haciendo, todo, de acuerdo, al plan nacional, de, solución contra el crimen, y, nos, estamos integrando, con, jueces, fiscales, que, en este momento, pues, van a salir, adelante con nosotros, para poderle, hacer frente a estos fenómenos, además, de las herramientas tecnológicas, y, del personal, que es, muy bien lo dice, mi general, se necesitan dos cosas, o aumentar el, el, el personal, o, tecnificar, de repente, también, a, a la policía nacional, en cualquiera de los doce, hay una, podría haber una respuesta, tenemos una falencia, muy importante, de policías, pero, aún con eso, con las estadísticas, que, bien lo mencionó, el señor director, hemos, sacado adelante, el país, en una tasa, de, 535, 550, creo que ya tenemos ya, un estimado, de eso, cuando, en años anteriores, en, hace como, ocho años, que yo recuerdo, esos, menos, 500, realmente, eran, difíciles, de sacarlo, así que, esos son, los temas, que, realmente, nos afectan, a nivel, nacional, y, el tema, de integración, con las otras instituciones. Y, esa falta de integración, con qué instituciones es, y, por ejemplo, si tienen falencias, en cuanto a, agentes, de policía, por qué razón, no se les contrata más. Si quiere, hay una situación muy especial, y, vamos a definir, claramente, la, la formación de un funcionario policial, tarda un año, o sea, no podríamos contratar, a una persona, nosotros tenemos una falencia, de 13 mil funcionarios policiales, necesitamos 13 mil policías más, saque la cuenta, estamos sacando, cada cuatro meses, una promoción, esa promoción, tiene 700 hombres, nosotros estimamos, que para el 2028, vamos a tener, la cantidad de 30 mil policías, que es más o menos, lo que dice, las Naciones Unidas, tres funcionarios policiales, por cada mil habitantes, Honduras tiene, un promedio de, 10 millones de ciudadanos, equivalente, a un aproximado, de 33 mil, funcionarios policiales, en la actualidad, somos 20 mil 500, entonces, qué es lo que sucede, y esa es la proyección, que tenemos, para el 2028, tener más, un aproximado, de 33 mil ciudadanos, funcionarios policiales, entonces, en este momento, solo tenemos, dos formas, de cómo llegar, a estos objetivos, que usted plantea, uno es, el desarrollo del talento humano, como es ver la policía, como una empresa, esta empresa, para seguir produciendo, solo tiene dos alternativas, la alta tecnificación, que lo estamos haciendo ahora, y el otro, es la readecuación, del talento humano, que es lo que se está viendo ahí, pero para readecuar, ese talento humano, nosotros necesitamos, cuatro años, porque cuando nosotros recibimos, la fábrica de policías, estaba en cero, tuvimos que, un año desperdiciado, para empezar a hacer, las primeras promociones, ok, ¿qué opina abogado? Definitivamente, el esfuerzo, debe ser, como lo decía, le decíamos al principio, de este foro, debe ser integral, no, es mucho más productivo, que nosotros aceptemos, de que los esfuerzos, deben estar basados, en trabajo, en equipo, y, es más importante aún, que dejemos, de señalarnos, en cuanto, a las responsabilidades, resultados, y por supuesto, a los esfuerzos, que hacemos, institucionalmente, solo póngase a pensar, que el señor director, nacional de la policía, acaba de decir, que debido, a las inclemencias, del clima, en los que la policía, no tiene absolutamente, nada que ver, lluvias y huracanes, el personal, de la costa norte, no va a salir, este fin de semana, libre, pero póngase a pensar, que el poder judicial, dentro de 14 días, se va de vacaciones, se puede imaginar, se puede imaginar, que usted le pudiera decir, a la policía nacional, bueno, se van con vacaciones, entiendo que le dicen, vacaciones profilácticas, se van con vacaciones, profilácticas, 15 días, se puede imaginar, el caos, que eso produciría, a nivel nacional, y el impacto social, que tendría, entonces, reiteramos, no puede ser, que solo la semana santa, la selección nacional, y la teletón, una, los hondureños, porque la seguridad, es un clamor, una necesidad, y un derecho, es precisamente, la seguridad ciudadana, y esa prevención colectiva, la que debería de unirnos, en un foro, unificado, en cuanto a esfuerzos, y resultados. Bien, ¿qué respuesta le daría, comisionado, director? ¿De lo que establece, Mejía Marquez? Sí. Bueno, mira, realmente, la institución policial, hace, esfuerzos enormes, hay muchas situaciones, en las que nosotros, los policías, no debemos de estar, inmiscluidos, pero lo hacemos, le voy a dar un ejemplo, ¿se van a ir de vacaciones? ¿Nosotros, los policías? No, jamás, no, jamás, no, sería contraproducente, su servidor, cinco años, de no salir de vacaciones, y qué es lo que establece la ley, los funcionarios policiales, que están comandando, usted le puede preguntar, a comisionado general, Molina Moncada, ¿cuántos años tiene, no salir de vacaciones? Tengo, como seis años ya, de no salir, no salir, y nosotros podríamos hacer algo, que dice la ley, podríamos cobrar las vacaciones, pero no lo hacemos, porque, cuando ya llegamos a un nivel, como al nivel que estamos nosotros, ya nos vamos a retirar, a mí me falta, próximos dos años y medio, para retirarme, y con gusto lo voy a hacer, pero, en este momento, ¿qué es lo que necesita la población? Viene un huracán, yo puedo despachar, a los funcionarios policiales, con fin de semana, pero, ¿cuál es la problemática? Voy a dejar el 50% de la policía, aquí, y el 53% del otro lado, ya tenemos las experiencias, de huracanas anteriores, y, ya la son las experiencias, de 36 años, viviendo como policía, que he visto, que los funcionarios policiales, cuando los despachan, con fin de semana, se derrumban los puentes, no hay pasos, entonces, se queda, la mitad de la policía, allá, y tengo, una problemática enorme, en el lugar donde están, asignados los policías, entonces, créalo, nosotros, no vamos a salir, Maxime, este es su servidor, el día de mañana, está yendo nuevamente, a Tela, a ver una situación, que tenemos muy problemática ahí, pero, quisiera definirle, otra cuestión, tiene, toda la razón, lo que dijo, el abogado, ADCJ, en cuanto a la mora, él estableció, que existe una mora, en los casos investigativos, lo que pasa, es que cada institución, hace su segmento del trabajo, con referente, a la impunidad, que dice, que llega al 95%, pero, la problemática es, que yo como policía, vengo, y tengo una efectividad, de 85%, que es lo que quiero decir, que yo investigo los casos, se los presento, al ente acusador, que es la Fiscalía General, la Fiscalía, se lo presenta, al órgano jurisdiccional del Estado, que son los juzgados, y son diferentes etapas, mi etapa, termina cuando se lo presento, a la Fiscalía, la Fiscalía, hace los procedimientos, que ellos tienen que hacer, y, tardan, de uno, dos, tres años, y después la corte viene, y hace el procedimiento, de juzgamiento, de esta persona, y pueden tardar, cualquier cantidad de años, porque existen, varios procesos, dentro de esta situación, entonces, esto es lo que nosotros definimos, nosotros como policía, hacemos nuestra parte, si nosotros hacemos nuestra parte, el Ministerio Público, en base a donde toma el juicio, hace la otra parte, y el juez, hace la otra parte, entonces, quiero dejar bien definido, también con la muerte violenta de mujeres, nosotros estamos haciendo un gran trabajo, lastimosamente, el año pasado, tuvimos un repunte enorme, con esa situación, que nos sucedió en PNFAS, y que es lamentable. ¿A qué se debe, la muerte violenta de mujeres, desde su punto de vista, y por qué no se logra reducir, esos índices tan, no, trágicos? En la actualidad, tenemos una reducción significativa, de la muerte violenta de mujeres, pero hay algo, el año pasado, ahorita, el año pasado, hubo 477 casos, y ahorita estamos, en esta actualidad, en el 2024, tenemos una reducción, gradual, de un 73% de estos casos, pero la problemática, que el año pasado, fue PNFAS, dentro de las causas, de la muerte violenta de mujeres, muchas de estas, se deben, a las situaciones de poder, otras se deben, a la criminalidad organizada, y otras se deben, a patrones culturales, enquistados, entonces, la problemática mayor, que nosotros miramos, es en cuanto al femicidio, porque, vivimos en una cultura machista, pero, el femicidio como tal, es la menos cantidad, de la muerte violenta, de mujeres, no es una realidad, que todos los casos, de muerte violenta, de mujeres, se deben, a femicidio, por ejemplo, como lo castiga a la orilla, usted, o también el señor, representante de ASJ, lo que sucedió, en PNFAS, el año pasado, se puede determinar, como femicidio, bueno, eso lo tiene que decir, el ministerio público, pero lo que se ha manejado, es muerte violenta, es una muerte violenta, porque el femicidio, tiene una connotación, que son situaciones de poder, entre hombre y mujer, entonces, esas muertes, fueron provocadas por mujeres, son situaciones, que debemos de analizar, muy bien. Es interesante, que menciona, que va a tela, el fin de semana, tenemos una situación, compleja, ya 13 personas, desaparecidas, en la aldea de Crique, Las Marías, en Tela Atlántida, otros 10 ciudadanos, fueron privados, de su libertad, también en Baracoa Cortés, va precisamente, a trabajar, en esta área, en estas investigaciones, miren, le voy a hacer un resumen pequeño, son dos casos, totalmente, la gente los mira, como dos casos, totalmente aislados, pero son dos casos, que están íntimamente relacionados, uno es el caso, del Crique de Las Marías, en Tela, y se lo voy, yo fui el fin de semana, a San Pedro Sula, estuve en San Pedro Sula, el fin de semana, resolviendo esta situación, y cuando uno se entera, realmente, de qué es lo que sucede, porque está, el otro caso de Baracoa, y los desaparecidos, son 12, ese, ese hecho, se suscitó, el día 12 de junio, y se, y se interpone, la denuncia, al ministerio público, hasta el día 24 de junio, nosotros, como policías, tenemos un protocolo, y lo voy a dejar aclarado, muchas personas, dicen que cuando se pierde alguien, o se extravía, o, una persona dice que está perdida, nosotros esperamos 24 horas, antes, se le pedía a la, a la autoridad, de que esperara 24 horas, por si aparecía, pero ese protocolo, nosotros lo eliminamos, hicimos otro protocolo nuevo, e inmediatamente, se da inicio a la búsqueda, 24 horas, en 24 horas, usted ya salió por todo, Honduras, está en otras fronteras, en 24 horas, una persona está muerta, nosotros, hay una circular a nivel nacional, que se ordena, que si una persona, llega a poner la denuncia, inmediatamente, se le dé toda la celeridad, del caso, en Baracoa, Cortés, el caso son 12 personas, no 10, y, el otro caso, que usted me está diciendo, en el crique de las marinas, en el crique María, en tela, son 14 personas, y, los dos casos, están íntimamente relacionados, uno, es la desaparición, la desaparición forzada, que hacen, a través, de, armamento, y personas, que se uniformaron, con supuestos uniformes, parecido a la indumentaria, que utilizan los militares, y fueron a privar, injustamente, de la, ilegalmente, de la libertad, a 10 personas, posteriormente, a esto, hay una venganza, de estas otras, familiares, y privan de la libertad, a los otros 14, y, hay entre medio, unas muertes, de una persona, y a un acto de violación, existe una vendetta, que está relacionado, también, con un caso, que se explotó, una granada de fragmentación, en una casa, por cerca de Díaz Mackey, que eso sucedió, hace como 15 días, en San Pedro Sula, que lo que estaban haciendo, eran comprando armamento, para enfrentarse, a estas dos bandas, nosotros tenemos, en la actualidad, ahí, 80 funcionarios policiales, que eso fue a resolver, porque, la policía, se está como un cerco, para evitar esta situación, pero, ahorita vamos, con otra cantidad, de funcionarios policiales, a darle respuesta, uno es la contención, que le dimos, al hecho, de que no se siguieran dando, esta situación, que es la privación, ilegal de la libertad, ahora vamos, con todo nuestro, enfoque, a poder resolver, qué es lo que sucedió, y, y le pido las disculpas, del caso a la ciudadanía, porque no le damos, no le hemos dado, una verdadera respuesta, a esta situación, pero no es porque quisiéramos, sino que hay estrategias, primero, vamos a detener, que se sigan matando, y sigan enfrentamientos, y después vamos a darle, el proceso a la investigación. Es una situación, que definitivamente, preocupa, y le quiero preguntar, al comisionado Molina, a qué delitos, más o menos, se asocia, este tipo de hechos. Bueno, estamos, en el tema, de narcotráfico, verdad, el tema de narcotráfico, son grupos directivos, organizados, que, tienden, a tener alianzas, también, con grupos directivos, transnacionales, esta modalidad, que se ha visto, son modalidades, traídas, de otros países, como en México, carteles mexicanos, de cártel de Sinaloa, cártel de Jalisco. Miramos nosotros, el ejemplo, de Ecuador, también, ahí se, develó, realmente, la situación, con el caso, que llevaba la fiscalía, y se miraban, las alianzas, que tenía, con el cartel, Nueva Generación, acordémonos, que, después de, la captura, de, del Chapo Guzmán, Sinaloa, pues, bajó, un poco, la guardia, con respecto, a la tendencia, de estar, ocupar, varios países, y hacer alianzas, y, cartel Nueva Generación, es la que ha estado, haciendo, este tipo, de situaciones, de alianzas, para poder, fortalecer, sus actividades criminales, y, pues, nosotros, lo que estamos haciendo, es contrarrestando, con, actividades, propias, de la Policía Nacional, en conjunto, con, Fuerzas Armadas, y otros entes, en, principalmente, en los departamentos, de, de Colón, también, Olancho, y, gracias a Dios, y, donde se han tenido, pues, la cantidad, más de, 12 mil toneladas, métricas, clorhidrato de cocaína, ha habido varios detenidos, por extradición, se han identificado, otros, de, que fueron parte, de las estructuras, y, también, estamos, con la Fiscalía, contra el Crimen, organizado, para, poder, poder, quitarles, también, esos bienes, y, también, congelarles, las cuentas, además de eso, miramos nosotros, le damos lectura, no solo, al país, que, cómo está la tendencia, porque, ya, miramos que hay, también, arbustos de hojas de coca, sembrados acá, hay, más de 27 narcolaboratorios, también, destruidos, pero, estamos haciendo, lo propio, nuestro, para poderle, dar respuesta, propuesta, y, que esa droga, no llegue, a lo sea, sin embargo, hay, grupos de, de maras y pandillas, que están, haciendo alianzas, con estos individuos, y, es lo que tenemos, ahorita, combatiendo, a estos grupos delictivos, para que, no puedan hacer la suya. Abogado Castañeda, ¿qué opina, de esa, influencia, que menciona, el comisionado, del narcotráfico, en Honduras, que comienzan, a adaptarse, a otras medidas, que se, que se dan, por ejemplo, en México, con estos cárteles, que son los principales, los más poderosos, en ese país. Bueno, en definitiva, el trabajo, que se ha hecho, en materia de combate, contra el narcotráfico, ha sido importante, nuevamente, y repito, se ve mayor influencia, o trabajo, por parte de la policía, pero, cuando ya vemos, estos casos desarrollados, en los juzgados, vemos, una, clara, deficiencia, ¿verdad? Una gran cantidad, absolutorias, con sentencias, absolutorias, perdón, que no llegan, a, 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 acarrear justicia. El trabajo, no es fácil, ¿verdad? Combatir el, el crimen organizado, combatir los cárteles, no es nada sencillo, es algo que se ha venido, haciendo por años, y no ha habido, una estrategia, sumamente efectiva, para poder, eh, en cierta medida, eh, aislar a Honduras, de esta, porque somos un país, de paso. Eh, si preocupa, el hecho de las nuevas tendencias, como usted menciona, Honduras, ahora, ya se habla, de que es un país, productor, eso genera, un mayor violencia, dentro del país, mayor trabajo, para la policía nacional, para la dirección, de investigaciones, eh, y eso, pues, es producto de la desatención, de los gobiernos anteriores, sobre esta problemática, que permitieron, que estos grupos criminales, se pudieran arraigar, aquí en este país, producto de la impunidad, y la falta de, de, de estrategias claras, para combatir, estos grupos. Abogado Mejía, sus consideraciones, sobre, este, este tema, y estos indicios, de que podría, relacionarse a narcotráfico, esas desapariciones, en estas zonas del país. Definitivamente, cuando uno, se toma el tiempo, y el espacio, para analizar, las operaciones policiales, que se llevan a cabo, todos los días, más de mil operaciones, a nivel nacional, ve una tendencia, marcadísima, en lo que es, el 66% de los allanamientos, los aseguramientos, y por supuesto, las detenciones, y los decomisos, en aproximadamente, el 66% de estas operaciones, que se llevan a cabo, a lo largo y ancho de Honduras, usted ve la presencia de droga, tanto a nivel de narcomenudeo, como a nivel de, de, de alta escala, de, de tráfico y, y venta. Eso nos llama la atención, porque, eh, estamos prácticamente, inundados, y plagados, por operaciones, de, de, de trasiego de droga, y de, y de tráfico de narcóticos, y por supuesto, el llamado, es definitivamente, a que los pares de familia, se enteren, a este esfuerzo, porque, las víctimas potenciales, más vulnerables, son nuestros jóvenes. Para usted, el hecho de construir más cárceles, y de que se dé un proceso judicial, como tal, a todos los detenidos, en el trabajo que hace la Policía Nacional, es válido, como, por ejemplo, se hizo en El Salvador, una mega cárcel, y se comenzó, a meter presos, a, a prácticamente, todos los detenidos. Licenciada, es que el problema, de la construcción de cárceles, es que usted está admitiendo, que como sociedad, está fallando, a las instituciones, más respetables del mundo, le apuntan, todos los días, a la prevención. La mayoría de la, la mayoría de la población, vive enfrascada, en un tabú social, que indica, que el problema de la seguridad, en Honduras, está basado, en temas investigativos, cuando, le reitero, los estudiosos, más respetables, y las instituciones, más respetables, en el mundo, siguen sosteniendo, que entre más prevengamos, menos vamos a tener, que investigar, y menos vamos a tener, que reprimir, el centro de privación, de libertad. Bueno, ¿cómo prevenir entonces, abogado Castañeda, estos delitos, narcotráfico, tratan, narcomenudeo, extorsión, desde su punto de vista? Así como dice el abogado, Edgardo, atendiendo a los problemas, culturales, sociales, el tema de trabajar, desde la juventud, creo que eso es algo, que se ha desatendido, lamentablemente, somos un país reactivo, no somos un país, preventivo, y eso, pues para la prevención, también se necesita recursos, se necesita voluntad política, se necesita trabajar mucho, en el tema de educación, salud, oportunidades de empleo, y así como lo dice el abogado, también, en verdad, la juventud, es el principal objetivo, del crimen organizado, son la materia prima, que les permite a ellos, seguir expandiendo, su, su, control territorial, cuando uno ve, las estadísticas, y uno ve, el grupo etario, que usualmente, es el que es detenido, el que es requerido, y el que es sentenciado, o condenado, es un grupo etario, entre los 17, 18 años, a los 29, estamos viendo, que es la juventud, la que está siendo, precisamente, detenida, y vinculada, con actos criminales, entonces, ahí es un problema, ya de gobierno, es una estrategia de gobierno, que se ha venido manteniendo, a lo largo de los años, y lamentablemente, hay que decirlo, los jóvenes en Honduras, solo tienen dos opciones, número uno, o migran, a otro país, buscando otra oportunidad, o número dos, jóvenes que viven, en estas zonas, altamente peligrosas, y número dos, la otra es, ser parte del grupo criminal, o un elemento tres, es tratar, o evitarlo, pero, terminan siendo víctimas, también de la violencia, porque también, cuando vemos las cifras, de las muertes violentas, y vemos este grupo etario, son los jóvenes, los que más están sufriendo, siendo víctimas, de la violencia, en este país, entonces, se ha hablado mucho de planes, se ha hablado mucho de estrategias, hay plan del plan, estrategia de la estrategia, y ahí donde, cuando vemos, en estos ejes, o estos elementos, dentro de estos planes, que está el factor comunitario, el factor de la prevención, de la rehabilitación, de la reinserción, se escucha, y se lee muy bonito, se ve muy claro, se entiende, pero al momento de la implementación, es donde nosotros vemos, que no se está haciendo, no se está cumpliendo, y únicamente, se está enfrascando, en encerrar la criminalidad, y no trabajar, para evitar, que esta siga creciendo. Interesante, también le consulto, al abogado, Aguilar, sobre, este tema, de los desplazamientos forzados, en qué zonas, se está dando mayormente, sabemos y conocemos, muy bien la situación, de por ejemplo, la Rivera Hernández, en San Pedro Sula, pero en qué zonas, están teniendo mayores problemas, con este tema, de desplazamientos forzados, por violencia. Bueno, antes de referirme, al desplazamiento forzado, quería acotar, lo que dice, el abogado de ASJ, y el abogado Mejía, y tienen toda la razón, las policías, más efectivas del mundo, le aportan, a un 80%, a lo que es la prevención, pero qué problemática, tenemos aquí, que la única institución, real en Honduras, que genera prevención, es la policía, y le voy a dar un ejemplo, cuando haya un accidente, de tránsito, toda la carga, del accidente, dice no, chocaron, esa es culpa de la policía, pero no saben, de la carretera, estaba mal delimitada, uno, no tenía toda la señalización, vertical y horizontal, en el lugar exacto, que fue en la noche, del accidente, no tenía alumbrado eléctrico, no es responsabilidad, de la policía, las calles, son responsabilidad, de tanto, del ente municipal, o del ente estatal, y el otro factor, como decía el abogado, hemos perdido, todo, la prevención, y nos hemos vuelto, en nuestra institución, hemos tratado, de definir eso, la reacción, o los procedimientos, reactivos, policivos, apagar incendios, no, los reactivos, policivos, son todas aquellas acciones, que se hacen después, de la comisión de un hecho, entonces, todos llegamos a atacarlos, no, pero tenemos que hacer, las acciones policivas, preventivas, que son aquellas, que se ejecutan, antes de la comisión, del hecho delictivo, que es lo que hemos dejado, de hacer, pero nosotros, la institución policial, el 80% es totalmente preventiva, en cuanto a los desplazamientos, forzados, mira, producto, de un desplazamiento forzado, y se lo voy a dar, como ejemplo, fue el caso, de Mirador de Oriente, hay una persona, que pone, en alquiler su vivienda, a sabiendas, de que la vivienda, ya se la habían pedido, los pandilleros, en un desplazamiento forzado, ellos ya sabían, los que iban a rentar, la vivienda, ellos no sabían, ellos son víctimas, de todo, ellos son unas víctimas, y, me da, no sé qué, pensar, a esas familias, que no van a ver, a sus hijos, a sus hermanos, o sea, realmente, es doloroso, los muchachos, inocentes, fueron al lugar, hicieron el primer viaje, los tres amigos, acompañaron a la pareja, fueron a hacer el segundo viaje, y ahí es donde hubo la problemática, esa casa, había sido, solicitada al propietario, como un desplazamiento forzado, eso, eso se los dijo, el, el arrendador, la persona, que iba, las investigaciones, en toda la investigación, salió todo eso, y un montón de situaciones, que se dio, hicimos un patrullaje informático, encontramos una página, en la cual estaban arrendando la casa, y todo esto, entonces, lo que le quiero decir, el desplazamiento forzado en Honduras, es grande, es grave, no, grave, es grande, hay muchas colonias, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo, aquí en Tegucigalpa, tiene todas las colonias, que, por ejemplo, Vía Nueva, Suyapa, Los Pinos, esta colonia, que quedan, el reparto, el reparto, sí, pero las que quedan, la Guillén, la Guillén, no, las que quedan aquí, cerca de la Kennedy, las palmas, las palmas, las que están más arriba, que siempre han habido pandilleros ahí, sí, bueno, están, el pedregal, todas estas colonias, desde la parte, de esta periferia de Tegucigalpa, la Peña, la Ócara Flores, la Vega, tienen desplazamientos forzados, y qué es lo que estamos haciendo como policías, hay otras colonias en Ceiba también, hay un montón de colonias en San Pedro Sula, Ceiba, y en otros lugares del país, que nosotros tenemos plenamente identificados, qué es lo que estamos pidiendo nosotros al Congreso, de que estas casas, y que estos bienes inmuebles, que han sido productos, de un desalojo forzado, de sus propietarios, que el derecho real, de la propiedad, no se pierda, pero, que le cedan, estas propiedades a la Policía Nacional, temporalmente, para crear otra estrategia, como dice el abogado, ¿por qué vamos creando otra estrategia? Porque si usted quiere los resultados, que los resultados sean los mismos de todo el tiempo, es fácil, sigamos haciendo lo mismo, no innovemos, entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Que estas propiedades pasen temporalmente, temporalmente, a la Policía Nacional, la Policía Nacional se encargará, de pagar, los servicios, de estas casas, ¿para qué? Para que pongamos unidades policiales temporales, que pueden ser dos, tres, cuatro años, y recuperar esa zona, porque la propiedad no se puede quitar al dueño, y después de que nosotros recuperemos esa zona, nos salimos del área, hacemos nuestra instalación policial, y le devolvemos el bien al propietario, eso es lo que nosotros estamos pidiendo, aparte de un montón de reformas más, pero, antes la Policía no pedía, hacíamos todo el tiempo lo mismo, estamos pidiendo, por ejemplo, un decreto que hay en Colón, nosotros tenemos más de 12 mil armas decomisadas, y se lo voy a decir, en arca abierta hasta el justo peca, esas armas se pueden perder, nosotros queremos devolver esas armas, ¿por qué? No las ocupamos, son armas nuevas, la Policía tiene su propio armamento comprado por el Estado, pero tenemos armas que tienen más de 10 años, en bodega, entonces, el derecho a la propiedad no se puede extinguir, es un derecho real, y es oponible ante terceros, y eso es lo que nosotros estamos queriendo innovar, hacemos, todos los días estamos haciendo cosas nuevas, cosas nuevas, y se lo vuelvo a repetir, antes el director de la Policía Nacional, no le pedía al señor ministro, señor, necesito que usted, con su facultad que tiene, vayan de la señora Presidente, y presentemos este nuevo, solicitud de reformas, hagamos esto y lo otro, ahora lo hacemos, y somos atacados, por querer hacerlo, dejen que estas nuevas normas lleguen al Congreso, el Congreso tiene, su forma de cómo los legislarios nos van a decir, no, están equivocados, pero vamos a hacer esto, están equivocados, les vamos a ayudar en esto, entonces, si todos, todos los hondureños, los 10 millones, nos enfocamos, nos enfocamos, realmente, a crear estrategias, vamos a hacerlo, y ya para definirme, por ejemplo, y voy a ser muy claro, en el caso, de miradores de oriente, si no tuviéramos el PCM, nos hubiera hecho bien difícil, yo di la orden, de que fueran a llenar varias casas, que ya teníamos conocimiento, y allí encontramos mucha información, de lo sucedido, entonces, si no tuviéramos ese PM, ese PCM, 573 días anteriores, hicimos, 1179 allanamientos, de los 5 que estamos aquí, a ninguno, le han allanado la casa, porque va dirigido, y enfocado directamente, hacia las personas de conducta, delictual, entonces, considera usted, que a través del estado de excepción, es que se logró, dar con los autores, de este hecho, el estado de excepción, no, es una herramienta, y esa herramienta, nos facilitó, haber podido tener, un montón de indicios, en las casas, donde allanamos, solo este, estos 573 días, de PCM, tenemos 1179, antes, eso es lo que hicimos, cerca de mil operaciones, en 500 días antes del PCM, con el PCM, nosotros hemos hecho, 33 mil, 721 allanamientos, hemos incrementado, lo complicado de esto, es que al final, se encontraron sin vida, estas personas, y que, quizá el tiempo, juega ahí, una situación compleja, se encontraron sin vida, y yo entiendo, ya nadie, le va a devolver la vida, a estos muchachos, ni podemos, por eso es que nosotros, y como dice Mejía, y como dice el abogado, la prevención es primero, porque, podemos tener, capturar a todos los criminales, pero nadie, le va a devolver la vida, a estos cinco jóvenes, que lastimosamente, perdió Honduras, a sus padres, nadie, no los va a poder volver a ver, y se lo digo, la problemática es, los mataron, pero, si, quedamos en la impunidad, y no investigamos, eso, eso es lo doloroso, en la institución, entonces, a través de este PCM, yo di la orden, que fueran a allanar, allanaron, encontramos lagos gemáticos, encontramos tejidos pilosos, otras cuestiones, dentro de las, dentro de algunas viviendas, dentro de algunos muebles, y, posteriormente, hicimos la investigación, pero, ahí se están buscando, desde el mero día, que sucedió el hecho, que fue el domingo, nosotros empezamos a trabajar, yo viví en esa colonia, y a mí me mandaron, la nota, de que estos muchachos, se habían perdido, y yo se lo mandé, al director de la preventiva, él hizo todas las operaciones, lastimosamente, no sabíamos ese desenlace, y ese desenlace, es producto, de lo que dice, el abogado de ASJ, ¿cuál es el producto? de un desplazamiento, y la otra cuestión, no es posible, que en nuestro país, no es posible, que en esta Honduras, que cuando yo era niño, yo podía ir a cualquier parte de Honduras, y nada, no pasaba nada, usted tenga que ver, si que colonia es MS, que colonia es 18, ¿qué colonia están los aguacates? o sea, no puede existir eso, entonces, eso es lo que nosotros queremos cambiar, queremos, y se lo voy a decir, en un aspecto de seguridad humana, que una persona, salga de su hogar, puede ser el color verde, de los militares, el color café, o azul, que hace la policía municipal, el color azul, de la policía nacional, cualquier color, que le demos a las policías, si esos ciudadanos, salen de su casa, tienen que regresar, con seguridad humana, a su casa, en la noche, con un entorno tranquilo, y para, más o menos, definir alguna situación, muy imperativa, y se lo voy a decir, lastimosamente, se perdieron, cinco vidas humanas, que ya están, totalmente identificadas, pero no sabemos, la cantidad, de esos 26, que tengo que investigar, cuánto está muerto, vamos a seguir esperando, que maten más hondureños, que sigan muriendo hondureños, si podemos hacer la reforma, y como dice el abogado de CJ, tiene toda la razón, anteriormente, la policía, hace su trabajo, pero tenemos, otras entidades, ministerio público, fuerzas armadas, que hacemos, dualidad de funciones, y por qué, no nos habíamos integrado, pero ahora, el consejo nacional, de defensa y seguridad, nos integró, y a cada uno, nos dio una misión, por ejemplo, quien sacó los cadáveres, de estos muchachos, los helicópteros, de la fuerza aérea, o los helicópteros, de la policía, están en mal estado, y son muy pequeños, entonces, todas las operaciones, las que estoy haciendo, en este lugar, en la barra, del río Ulúa, que es donde está, el críquelas maría, lo hago a través, de la fuerza naval, porque nosotros, no tenemos, las capacidades, para llevar lanchas, no tenemos lanchas, entonces, el estado, ahora si se ha unido, como tal, no nos obligan, como antes, que ponían, un rótulo de fusina, que teníamos los detenidos, a poner un montón de gente, que eran de otras instituciones, ahora, las fuerzas armadas, con su comandante, él nos da, el jefe del estado mayor, nos da todo el apoyo, lo mismo que el señor fiscal general, del estado. Bueno, lo que se pretende, al final, con estos cuestionamientos, es que no se sigan dando, más muertes, de inocentes, en Honduras, mencionaba, el comisionado Molina, también una lista, de colonias, en Ciudad Capital, y sabemos que hay gente, que nos ve, en esas colonias, y, que tienen temor, de qué manera, trabajan ustedes entonces, en estas colonias, Villanueva, Ullapa, Los Pinos, El Pedregal, que son conflictivas, y que han sido, históricamente conflictivas, para tratar de evitar, que se sigan dando, desplazamientos, la gente hace una inversión, con mucho sacrificio, en Honduras, para adquirir una vivienda, durante 20, 25 años, le toca pagar una vivienda, y que llegue, una organización criminal, y le diga, usted se sale de esta casa, porque yo la necesito, es duro, y después, tener que pensar, de dónde voy a pagar, yo la cuota de una casa, y además, tengo que pagar, el alquiler de otra, porque no tengo, donde vivir, es una situación compleja, es una situación dura, y que, lamentablemente, se ve más frecuente, en días recientes, y en meses recientes, ¿qué podríamos decir de esto, comisionado Molina, y de qué manera, entonces, planean ustedes, intervenir esas zonas? Bueno, quiero decirle, con la línea, que lo que estaba hablando, el señor director general, ahorita, la policía nacional, heredó una situación, le dimos lectura, a la realidad nacional, con respecto, a lo que es, el tema de seguridad, la criminalidad, cómo estaba, y se han implementado, varias fases, todo esto, que se ha visto, con los PCM, y todo eso, va, de a poco, dándole a nosotros, lectura, y vamos, viendo, de qué manera, nosotros, a través, de la logística, de la tecnología, de la parte, de talento humano, y la integración, que actualmente, lo mencionó el señor director, con otros entes, vamos nosotros, dándole frente, a la criminalidad, dependiendo, de la situación, vamos por fases, ningún país del mundo, tiene una varita mágica, para decir, yo tengo la respuesta, exacta, para poder, cambiar, el tema, de la criminalidad, y que afecta a la sociedad, vamos por fases, estamos en Honduras, le estamos, identificando, a todos esos grupos delictivos, criminales, estamos viendo, todos los movimientos, cómo están, y, el gobierno, de la república, a través de la señora presidenta, y todos los entes, estamos conscientes, de eso, y, miren, ahora, la oferta aérea, que antes no se unía, ahora se une, con respecto al, al tema, de las colonias, este desplazamiento, foroce, ya, hemos venido, desde años, haciendo, de repente, campañas, tratando de la manera, de que, la, 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 la persona, la sociedad, confíe en su policía, para poder, denunciar, se lo digo, ha crecido, la, la confianza, porque hemos dado respuesta, día y noche, hemos recibido, lamentablemente, las que son víctimas, de repente, no pueden tomar un teléfono, y decirlo, gracias a la policía nacional, porque nos ha asistido, nos ha, como se llama, asesorado, en este tipo de situaciones, ¿verdad? Porque, posiblemente, se van a sentir mal, pero, si tuvieran la puerta de llamar, tuviéramos cualquier cantidad de llamadas, y, se los digo, hemos, y estamos haciendo, las intervenciones, ahorita, en este momento, en la colonia de Villanueva, en otros, el lado de, de lo que es, San Pedro Sula, también, de igual manera, y han tenido, muy buenos resultados, hoy, casualmente, se capturaron, a siete individuos, ahorita, me están reportando, que, les encontraron, granadas de fragmentación, de uso militar, a estos individuos, que, ¿quiénes eran estos tipos? Cuatro individuos, que habían asaltado un local, y, ahorita, la policía, los capturó, en dos vehículos, y, y con armas, decían allá, que, que, por su, su, su apariencia, que eran muy delgados, y todo, oiga, mire, esos tipos, tienen cualquier cantidad de armas, se le han, agarrado, lanzagranadas, ER-15, armas de guerra, entonces, nosotros, para poder, hacer, uso, pues, de nuestro talento humano, estamos, implementando estrategias, ahorita, haciendo, algunos ensayos, allá con la colonia, bien nueva, que ha dado resultados, como, la captura, del individuo, aquel que mató, pues, a otro estudiante, de mi acelva, lo que hablaba, el señor director, también, ha servido, todo eso, nos sirve, los controles policiales, y la intervención, en estas colonias, nosotros, nosotros, lo estamos haciendo, y, vamos, enfocados, también, a identificar, estos grupos delictivos, que se encuentran allá, para sacarlos de la zona, y después, viene otra fase, donde, se identifica, de repente, donde hay escuelas abandonadas, ¿a quién entra ahí? La Secretaría de Educación, lo que decía, que no hay luz, la ENE, donde no hay agua, vamos a hacer, ¿dónde está la alcaldía? También va la alcaldía, donde hay pulperías, donde no tienen, permisos de operaciones, donde, hay, talleres mecánicos, también, de igual manera, vamos a intervenir, de, de una manera, integral, ¿verdad? Pero, queremos solicitarle, a todos, que nos ha, nos dejan hacer nuestro trabajo, todas estas estrategias, necesitan ajustes, pero, si, si no nos dejan hacer nuestro trabajo, nosotros nunca vamos a ver, si funcionó o no. Ok, Voy a hacer una pausa comercial, al regresar, vamos a continuar, ahondando en estos temas, de seguridad nacional, déjenos su mensaje, también, a través de redes sociales, vamos a la pausa. Continuamos con más del foro, la entrevista, esta mañana de martes, 2 de julio, estamos tratando el tema, de las estrategias, de seguridad, y el clamor, de la población hondureña, por estrategias, efectivas, para reducir, la violencia, y la criminalidad, en Honduras, nos acompaña, vía teléfono, si me confirman, el director de Conatel, Lorenzo Sauceda, para explicarnos, cómo va a ser la nueva estrategia, también, que se va a tomar, para mejorar, en seguridad, en cuanto a las comunicaciones, muy buenos días. bien, le escuchamos, le escuchamos, licenciado Lorenzo. muy bien, buen día, a los distinguidos representantes, ahí en el extraordinario foro, de Canal 11, a los abogados, y al comisionado, general, Molina, al general, director, Manuel, Godoy, Aguilar Godoy, y bueno, y la temática que están abordando, por supuesto, que es de extraordinaria importancia, para nuestra sociedad, sin duda, escuché lo último que usted dijo, que el pueblo aclama, y reclama, soluciones, contra esta barbarie, que estamos padeciendo, los hondueños, y en ese marco, pues, es categórico, y tangible, la ocupación, y la dedicación, de nuestra presidenta, Xiomara Castro, en darle solución, a este problema, desafortunadamente histórico, estructural, que es una vergüenza, para nuestro país, para nuestra sociedad, para nuestras autoridades, sin embargo, el desafío está planteado, y la presidenta, en su condición, de máxima rectora, de la nación, y en virtud, de su sensibilidad, pero más allá, cumpliendo su responsabilidad, que el pueblo delegó, ha tomado, medidas tangibles, y palpables, y además, evaluables, en base a los resultados, son palpables, y son a la vista, el extraordinario trabajo, que realiza, la Secretaría de Seguridad, conozco, pues, el compromiso, del, el general director, el director de la policía, Aguilar Godoy, y también, el director, del Ipanco, que a diario, escuchamos, y leemos, los sendos operativos, y capturas, y requerimientos, que están haciendo, claro, este, este, son fenómenos, como voy a repetir, estructurales, que vienen, de mucho tiempo, y eso solamente, es por considerar, la historia, pero, el desafío, es para nuestro gobierno, bien, licenciado Lorenzo, sí, quizá nos explica, en cuanto a comunicaciones, qué estrategia, van a tomar, para, tratar de, de mejorar, en términos de seguridad, el uso de la telefonía celular, sobre todo, totalmente, con todo gusto, pero, si quiero significar, también, en el marco, del trabajo, y la coordinación, la labor, que está desarrollando, el, 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 el comisionado, director, de, de los centros penitenciarios, que también, tenemos visto, está hablando, está en función, de la coordinación, con respecto, a Conatel, si bien, y esta es una autocrítica, pero, en función, de respetar, los procesos legales, que la ley establece, porque, nosotros recibimos, una instrucción, precisa, de la presidenta, desde noviembre, del veintidós, y, y actuamos, en ese tiempo, sin embargo, hay, hay leyes, hay procesos, que hay que respetar, pero, hoy, y puedo, y aprovecho, y agradezco, a este programa, a través de ustedes, a la población, que se han tomado, medidas, que están ya, cumpliéndose, estrictamente, ejemplo, el, el, el bloqueo, a los centros penales, en mes, nosotros, vamos a anunciar, a través, del trabajo, porque también, con rar honra, de los operadores, que ya contrataron, una de las mejores, empresas mundiales, vamos a estar, inaugurando, el bloqueo, de dos centros, como ese, y, la, y Lama, en Santa Bárbara, y, en Támara, y dentro, de cuatro meses, yo creo, que escuche el pueblo, el gobierno, de la república, a través, de la gestión, de Conatel, vamos a tener, bloqueadas, totalmente, con bloqueo, efectivo, y eficiente, los 24 centros, penitenciarios, con respecto, a la venta, de los chips, como chicles, igual, fue un ordenazo, de la, de la presidenta, de la república, y también, anuncio, a la población, que en, 15 a 20 días, los operadores, estarán iniciando, el proceso, de la venta, del chip, debidamente, registrado, con control, biométrico, que eso va a garantizar, a la población, que el que tenga un chip, va a saber, quién es el que, porta ese chip, y si es de ese chip, sale algún acto, delincuencial, va a ser muy fácil, detectarlo, y por supuesto, actar contra ello, y yo quería, significar esto, pues, porque efectivamente, estamos trabajando, en coordinación, con la policía, con, eh, la policía militar, del orden público, con la secretaría, de seguridad, y con otros, entes del estado, justamente, el jueves, recién pasado, tuvimos una reunión, de información, y coordinación, con, eh, con autoridades, altas autoridades, de la secretaría, de defensa, de la secretaría, de seguridad, de, altas autoridades, de, de la dirección, de los centros penales, de la dirección, nacional, de investigación, de investigación e inteligencia, y, por supuesto, con Axel. Y, pues, quiero significar esto, y aprovechar su programa, para anunciar a la población, que, en este caso, del bloqueo de los centros penales, y de la venta de chips, Xiomara, está cumpliendo. Gracias. Y agradezco mucho la oportunidad. Muchas gracias, licenciado Lorenzo Sauceda. Su opinión, abogado Mejía, sobre esta medida, respecto a que se tomen datos biométricos, para la venta de chips, y de teléfonos celulares. En el ámbito de la seguridad ciudadana, específicamente, con el tema de los apoyos tecnológicos, es lo mismo que se aplica, en los términos jurídicos, lo que abunda, no daña. Si podemos, tecnificar, y biometrizar, los controles de obtención, compra, y uso de los chips, ni cosa mejor. Esto va a paliar enormemente, todo el trabajo que Ipamco, tiene que hacer, en cuanto al proceso, captación, y por supuesto, la obtención de información, de inteligencia callejer. En los centros penales, ¿cuál es su opinión? El tema de los centros penales, es complejo y complicado, porque, ha sido un ámbito social, extremadamente marginalizado, y olvidado, al que se le está tomando, la medida, de la problemática, hasta ahora, y por supuesto, es un lugar, extremadamente complejo, y complicado, porque nadie quiere, estar ahí, los privados de libertad, no quieren estar ahí, los familiares, de los privados de libertad, no quieren que estén ahí, y la lucha es constante, especialmente, por personas, que en su momento, lo que menos, de lo que menos, están interesadas, es de reinsertarse, a la sociedad, y de, por supuesto, reencarrilar, su comportamiento, en la sociedad. Abogado, Castañeda, también su opinión, sobre esta medida, que acaba de anunciar, a través de este foro, la entrevista, el director, de Conatel. Mire, interesante, verdad, importante, y, 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 positivo, verdad, podemos definir, es evidente, la situación, de las comunicaciones, en Honduras, que era una, es una de las herramientas, más importantes, del crimen organizado, el hecho, de que, lo estábamos hablando, fuera del aire, que los, sims, o los, los chips, telefónicos, son vendidos como chicles, en las pulperías, en los mercaditos, eso es una realidad, esto mismo, se había escuchado, desde el 2022, con el plan, para el tratamiento, de la extorsión, y delitos conexos, y era algo, que nosotros veníamos diciendo, si ya lo dijeron, en un plan, porque todavía, no se ha implementado, pero es positivo, que ahorita, 2 de julio, del 2024, ya se esté viendo, en un texto, ya se esté viendo, en una realidad, que entre el Congreso Nacional, se va a aprobar, esta ley, para el control, de la venta, de tarjetas SIM, y también el tema, de colaboración eficaz, creo que es importante, y el bloqueo, de las comunicaciones, de los centros penitenciarios, porque ese es otro tema, la extorsión, se emana, de estos centros penitenciarios, todo se coordina, la mayor parte, de la coordinación, de extorsión, se coordina, desde los centros penitenciarios, preocupa, verdad, el hecho, de que el control, de los centros penitenciarios, todavía no puede ser, traspasado, nuevamente, al Instituto Internacional Penitenciario, como ya lo establece la ley, como establecen los tratados internacionales, debe ser todavía, las fuerzas armadas, las que deben de tener control, sobre ello, se amplió, el término, para que las mismas, tuvieran el control, lamentable, verdad, que no encontramos nosotros, esa fórmula, para tener centros penitenciarios, totalmente aislados, con comunicaciones, totalmente, bloqueadas, pero esperamos, que con este nuevo plan, que con este nuevo esfuerzo, del Consejo de Seguridad y Defensa, se pueda tener, los resultados esperados, se necesita mucho, sabemos, no es fácil, verdad, se necesita, por parte de la policía, actores, que lo acompañen, estratégicos, instancias, que acuerpen, los esfuerzos, que se están haciendo, y esperamos, que con lo que dice hoy, el director, y el encargado, de Conatel, que ya ha dado días, ya ha dado fechas, cuatro meses, para el tema, de los 24 centros penitenciarios, vamos a darle seguimiento, esperamos que se cumpla, y que en 15 o 20 días, ya va a estar el tema, del control biométrico, de la venta de los chips, ojalá, que se pueda lograr, eso va a generar, un cambio sustancial, en lo que se está, tratando de hacer, por parte, de las instancias, de seguridad, en el país. Bien, nos decía, también, el abogado, Mejía, que, en términos de investigación, es importante, este tema, de los datos biométricos, ahora, para la adquisición, de chips, que podría decir usted, desde DIPAMCO, también, que dan seguimiento, a todas estas acciones, que se generan, también, desde los centros penales, la investigación, de organizaciones criminales, sobre todo, ¿qué nos podría decir, comisionado? Que una vez, que se apruebe, sería otro, otro tema muy importante, en espera, de que se apruebe, esta ley, viene a apoyar, a nosotros enormemente, para disminuir, bajar, el tema, de extorsión, acuérdese, que las carteras, o las billeteras electrónicas, son, creadas, por una, una empresa, con un sentido, para apoyar a la sociedad, pero, los grupos directivos, organizados, se han, le han dado, otra, otro sentido, para, adueñarse, y también, generar, dinero, de, de manera ilícita, esto, nos va a venir, a ayudar enormemente, lo vamos a monitorear, nosotros, una vez, implementado, la, es una, gran, manera, para poder, enfrentar, a estos tipos, porque le cortamos, parte, prácticamente, las comunicaciones, a estos, individuos, una vez, implementado, vamos, de manera, integral, con, la, comisión nacional, de banques y seguros, el banco central de Honduras, que está, en bloque también, uno de los incisos, número 10, del plan nacional, de solución contra el crimen, estamos, haciendo, el, el acuerdo, 01, 2016, que fue, 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 fue erogado, y fue, también, en el 2022, tengo entendido, fueron cambiadas, algunas situaciones, como, el banco central, es un ente, de control, de supervisión, y que, junto con, la comisión nacional, de banques y seguros, trabajan juntos, y, también, con Conatel, ya, entonces, todos estos, tres entes, de que, de manera integral, nos han venido, a ayudar, a poder, sacar adelante, también, nuestro trabajo, ahorita, estamos haciendo, unos ensayos, independientemente, de que, tengamos, pendiente, las reformas, y, ya, una vez con la reforma, nosotros, creo que va a ser espectacular, nosotros, nuestro trabajo. ¿Tiene conocimiento usted, de que, se han enviado, órdenes, desde las cárceles, a grupos delictivos, para, ejercer acciones, ilegales, fuera de ellas, así como lo indica, el abogado Castañeda? Sí, hay, recientemente, siempre, siempre hay, va, están, siempre están utilizando, las huilas, o sea, las, por escrito, lo mandan con, con algún familiar, o otros, ellos tienen la manera, de sacar adelante, algunas, algunas órdenes, por ahí, y también están usando, también, siempre hay una, fisura ahí, telefónica, que ellos siempre, se la ingenian, nos está diciendo, el señor director, que es experto en eso, que esos tipos, prácticamente, son genios, realmente, de esa manera, con una antena, improvisada, hacen uso de ella, y, le dan señal, para que salga, hacia afuera, ese, realmente, pero ya, con la implementación, de Conatel, lo que hablaba, el señor, presidente, de Conatel, del comisionado, presidente de Conatel, creo que ya, vamos a tener, entre poco, cortadas las comunicaciones, en los otros penales. Interesante, abogado Godoy, su opinión, sobre esta decisión, y bueno, sería parte, entonces, esto del plan, contra el crimen, que se presentó, recientemente, en casa de gobierno. No es, parte de este, sino fue la primera estrategia, que hicimos, y, hay una confusión, en un aspecto, más que todo, técnico, la gente, que va a ir a comprar, sí, los puede ir a comprar, ahora va a ser, más fácil, más bien, lo puede adquirir, como ellos quieran, en toneladas, como sea, la problemática, va a ser, la doble autenticación, para activarlo, el sistema biométrico, no va en la compra, usted lo puede ir a comprar, la problemática, va a ser, activarlo, ¿por qué? Porque la activación, se va a hacer, a través de un dispositivo, informático, se va a consultar, con la base de datos, del RNP, se va a sacar, por ejemplo, la fotografía, de la persona, que lo está comprando, se va a consultar, con el RNP, y el RNP, le va a decir que sí, usted puede comprar el SIM, pero si no le sirve, para nada, porque la doble autenticación, es la que le va a definir, entonces el parámetro, se va a definir, cuando usted lo active, usted puede comprar, la tarjeta SIM, la puede tener, pero si no lo activa, esa va a ser la problemática, que hemos tenido, entonces, el operador, de telefonía, él puede seguir, vendiendo su negocio, el SIM, la problemática, ahora va a ser, que con la tele, le va a exigir, que para poderse, activar en la red, él tiene que autenticarse, doble vez, una primera autentificación, va a ser donde lo compre, la segunda, va a ser, una autenticación biométrica, con el RNP, porque todos los hondureños, tenemos ya, nuestras impresiones dactilares, y nuestra fotografía, entonces, va a haber una comparación, la otra cuestión, que va a ser tecnológica, es el SIM, que son los SIM virtuales, entonces, que es lo que se le va a pedir, a estas empresas, que todo SIM, que se quiera activar, cuando usted va a otro país, usted compra un SIM, en determinado lugar, en internet, usted lo compra, pero le ponen, ciertas restricciones, una de las restricciones, es que el direccionamiento, público, de esa compañía, o donde usted esté, sea de Honduras, o sea, solo se va a activar, en routers de Honduras, en lugares donde haya, IP pública de Honduras, y para eso, hay ciertas medidas, que Conatela, está implementando, en base a lo otro, que estamos hablando, de los centros penales, hay una diferenciación, la tecnología, que hay ahorita, para impedir, que el espectro, radioeléctrico, de estas señales, se produzca, no contemplaba, algo muy especial, que son las señales, de wifi, las señales de telefonía, satelital, están con wifi, en las cárceles, la problema, bueno, en la actualidad, es muy reducido, pero como dice, el general Molina, nosotros hacíamos, junto con, cuando el INP, estaba en la policía, le habían dado esa facultad, íbamos a hacer, requisas, y yo me sorprendía, que a veces, encontrábamos, privados de libertad, que levantaban antenas, que tenían un multidireccional, a un punto, a un access point, a un punto de acceso, entonces, tenían esa capacidad, había, hay una persona, que está dentro del centro penal, yo saqué los cursos, de fibra óptica, y tengo que tener la herramienta, para poderlo hacer, y este tipo, con una Coca, con el envase de una Coca-Cola, con fósforo, y otras cosas, me activaba lo que yo tenía que hacer, con entrenamiento, y con herramientas, o sea, recordemos, estamos hablando, de seres humanos, seres humanos inteligentes, si nosotros creemos, que la persona, que comete hechos criminosos, no es inteligente, estamos cometiendo un error, estamos sobrepasando, las capacidades de ellos, hay gente muy inteligente, dentro de los centros penales, como dijo el abogado de ASJ, las tres R, reinserción, rehabilitación, y reeducación, deben de estar presentes, pero, seamos conscientes, la tecnificación, y la otra cuestión, es en relación, a los centros penales, son 24 en la actualidad, pero si usted los va a ver, ninguno de ellos, es que una cárcel, máxima seguridad, ninguno de ellos, cumple los requisitos, como centro penal, por eso es la construcción, porque hay dos fases, muy importantes, lo que son, los privados de libertad, que están sentenciados, y los privados de libertad, que están en proceso penal, que no han sido sentenciados, hay que separarlos, por eso se han oído, estas fases, de las universidades, del crimen, debemos de, realmente crear, centros penales, y desalojar, por ejemplo, algunos centros, que están en las ciudades, por ejemplo, el del barrio inglés, que ya lo desalojaron, pero hay otros centros penales, que están en las meras ciudades, y tomar una conciencia, muy clara, no cometamos el mismo error, como cometimos en la tolva, Daní, el departamento de Paraíso, era uno de los departamentos, más tranquilos, llevamos la tolva, Santa Barba, y Lámara, era uno de los departamentos, Santa Barba, era uno de los departamentos, más tranquilos, con una incidencia criminal, muy baja, que es lo que sucede, todas las familias, todas las personas, que son allegadas, a los grupos criminales, se fueron a erradicar, a estos lugares, y tenemos una gran incidencia, delictual ahora, en el Paraíso, que era un sitio, extremadamente pacífico, y en Santa Bárbara. ¿Cree que podría suceder, lo mismo, con el tema de Gracias a Dios, Isla del Cisne, y Olancho? No, porque lo que se está buscando, en esta nueva estrategia, es zonas totalmente despobladas, que no existan, a kilómetros, tras kilómetros, y van a tener una exclusión, para que no sean poblados siempre. Bueno, vamos a hacer una pausa comercial, la última de este programa, regresamos en minutos, al Foro de la Entrevista. Estamos de regreso, en el Foro de la Entrevista, esta mañana, de martes, hablando sobre, esta situación, de la violencia, la exigencia, de la población hondureña, en cuanto, a que se dé, estrategias de seguridad, efectivas, y también las acciones, que la Policía Nacional, por otro lado, está realizando, para perseguir, el crimen. nos hablan mucho, de estas estructuras criminales, y quisiera comenzar, con esta, nueva estrategia, que ustedes plantean, para perseguir, específicamente, a pandilleros, o mareros, como se les llama, en Honduras, abogado Aguilar. Mire, nosotros hemos presentado, una solicitud, al señor, al señor secretario de Estado, en el despacho de seguridad, por ejemplo, ya está, hay un delito, que ya lo contempla, que es la asociación ilícita, pero, el delito, de asociación ilícita, establece, sus aspectos objetivos, y subjetivos, y uno de esos, lo más importante, es, que nosotros, para presentárselo, al juez, tenemos que demostrar, primero, una bitácora, de las acciones, que ha hecho, esta persona, para poder, asociarse, para delinquir, los lugares, donde ellos delinquieron, los lugares, que van a, que frecuentan, para reunirse, y delinquir, y hay que crear, la estructura, nosotros no estamos pidiendo, una asociación, para delinquir, nosotros estamos pidiendo, que la pandilla, como tal, todos los miembros, de una pandilla, solo por el hecho, de la pertenencia, a la pandilla, sea declarado, como delito, o sea, que no deben existir pandillas, en Honduras, el nombre de la pandilla, Omara, debe desaparecer, y como lo vamos a hacer, lo estamos solicitando, al señor, al honorable congreso nacional, que se emita una ley, en la cual, el simple hecho, de ser pandillero, sea punible, pero, ellos tienen que establecer, ciertos requisitos, no es que al pandillero, vamos a violentarle, su normativa, legal, su garantía, solo porque soy, encuentro cinco pandilleros, en este momento, sentados en una acera, yo me los llevo, y se los presento, por asociación para delinquir, ellos están sentados, no están asociados, son pandilleros, entonces, qué es lo que va a suceder, en el futuro, encuentro estas cinco personas, que están sentadas, en la misma acera, pero ya tienen, antecedentes policivos, ya tienen, ya tienen un antecedente, por homicidio, por esto, por otro delito, pueden estar tatuados, o no, porque el tatuaje, no demerita, hay tatuajes, y ahora se visten, de saco y corbato, entonces, lo que queremos hacer, es la pertenencia, pero una pertenencia, comprobada, que se le garantice a ellos, las garantías constitucionales, que establece la ley, no es que vamos a venir, y una hacer, una captura de brujas, no, no es eso, ¿cuáles son los indicios, para usted, comisionado Molina, que determinan, que una persona, pertenece o no, a estas estructuras? Bueno, sus antecedentes, número uno, sus antecedentes, que sea firme, como dicen ellos, tienen una palabra, que sea firme, a un grupo, o la pertenencia, a ese grupo, delictivo, ya tenemos ejemplos, por ejemplo, queremos rescatar, a muchos menores, que prácticamente, también la ley, de trata, y tráfico de personas, habla en el artículo 52, y ahí hay una gran cantidad, pues, de figuras, donde estos tipos, que son mayores de edad, y que son firmes, y que son líderes, utilizan a estos menores, para ese tipo, de situaciones, aprovechándose, de la situación, en el hogar, y también, sustraer, a estos, muchachos, para que ellos, puedan trabajar, para ellos, lo que le dice, Molina, perdón, en la estructura criminal, ellos tienen sus graduaciones, o sea, lo que le está diciendo él, que nosotros, no es que vamos a venir, al pandillero, lo vamos a agarrar, para, dentro del submundo, de la pandilla, empieza, desde un nacimiento, como pandillero, hasta llegar, a ser líder, ranflero, y todo eso, existe una estrategia, y él se la puede definir, mejor que yo, porque él es el especialista, pero existe, en ese submundo, una clasificación, y ese es un proceso, que se va dando, no es de un día, para otro, debido a eso, pues entonces, creemos nosotros, que lo que hablaba, el señor director, sumado a eso, realmente, que nosotros, tenemos que estar vigilando, y ser respetuosos, cuando hablamos, de que ya hay, una iniciativa, allá en el Congreso Nacional, para hacer alguna reforma, y que va encaminado a veces, no violentando, ningún derecho, simplemente, hacer, un catálogo, de delitos, que ellos han cometido, y la pertenencia, y la acción para delinquir, que es la que, nosotros como antecedentes, nos va a servir, para, en un juicio, y que sean ellos, sentenciados, y que no pertene, porque ahorita, pueden ver, mareros, pandilleros, y si usted no lo, no tiene nada, pues, contra él, va a mandar ahí, en un vehículo, en lo que sea, pero, con ese, con ese artículo, de la ley, van, van a aparecer, prácticamente, el tema este, de los grupos delictivos, llamados, margen pandilleros. Bien, su opinión, sobre esa medida, en específico. La verdad, es que todo va encaminado, a dar paz social, y seguridad ciudadana, a nivel nacional, a los hondureños, que todos los días, claman por tener, un ambiente, más propicio, en el ámbito, de la prevención, y la seguridad ciudadana. Por supuesto, hay que recordar, licenciada, que esto, va a afectar intereses, porque la seguridad, es una cadena de garantías, pero también, es una cadena de limitantes, y sobre todo, los aspectos, de seguridad ciudadana, no son un concurso, de popularidad. Lo que se está tomando aquí, es un ejemplo, crado, de que a problemas emblemáticos, se están tomando, decisiones emblemáticas. Tengo una serie de mensajes, en mis redes sociales, en donde, hay gente que dice, que si usted sale en la mañana, su trabajo, tiene alta probabilidad, de que lo asalten, y hasta lo maten, y si por casualidad, dice, se encuentra la policía, le da temor, de sentirse seguro. El comisionado, director, de la policía nacional, nos decía que, de la policía nacional, de la policía nacional, y si usted sale en la policía nacional, de la policía nacional, y si usted sale en 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 la policía nacional, ...personal que no esté ligado a ningún crimen o grupo criminal. La situación es, y en efecto, la percepción actualmente no es buena, ¿verdad? Eso se observa en las encuestas, que se levantan en la misma opinión pública, lo que se ve en medios de comunicación, lamentablemente el crimen organizado ha aprendido a cómo hacer uso de esas herramientas. Por ejemplo, hemos visto cuántos casos de grupos criminales utilizando indumentaria policial, y eso lo vinculan automáticamente con la institución. Ya dicen, los policías son parte de la estructura criminal. Y también policías presos. Y policías presos por extorsión, por secuestro, vinculados con homicidios. Esto impacta severamente en la percepción y en la confianza de la ciudadanía. Le voy a dar un ejemplo claro, y llevándome otra vez al tema de la extorsión. Uno de los principales grupos afectados por extorsión son los transportistas. Pero, ¿qué es lo que usted escucha de los transportistas? Que ellos no tienen la confianza en las autoridades para ir a interponer una denuncia. ¿Por qué? Porque no se cuenta con un mecanismo de protección para víctimas o testigos de este tipo de delitos. Cuando usted denuncia extorsión y usted es víctima, automáticamente, aunque a usted le oculten su nombre, le oculten su imagen, automáticamente el delincuente va a saber que fue usted, porque usted va a narrar los hechos. Es un delito personalísimo. El que es extorsionado es porque recibió la amenaza. Entonces, cuando un transportista va y presenta la denuncia ante Dipanco, por ejemplo, la situación es que Dipanco no le puede asegurar que él va a estar protegido, que él va a estar escoltado. Dipanco va a abocarlo al mecanismo de protección. Pero la situación es que los mecanismos de protección en Honduras están totalmente aplazados. No hay seguridad ciudadana, no hay un mecanismo que le diga a la persona que es víctima por extorsión que el día de mañana no va a ser víctima de una represalia por haber interpuesto la denuncia. Entonces, ¿qué está provocando? Que la ciudadanía no tiene esa confianza para poner una denuncia. Y se ve cuánta, usted creo que lo mencionó, director, la cifra oscura, cuánta gente en realidad es víctima de extorsión. Y nosotros por eso en ASJ hacíamos esa encuesta, que ha sido muy atacada, pero es una herramienta válida. A las personas se les preguntó, usted ha sido víctima en este año o en los últimos seis meses directa por el tema de extorsión, a los hogares en general. Y el 11.1% dijo que sí, de la población encuestada. Y eso nos da esa cifra, 283 mil hogares víctimas. Claro, es una cifra alta, pero es cierto, es esa cifra oscura que prefiere mejor pagar o cerrar su negocio a ir a interponer una denuncia. Yo he visto en los diferentes planes y estrategias que ha lanzado el gobierno, actual gobierno, que habla mucho del trabajo comunitario, cómo llegar a la gente, cómo levantar nuevamente esa confianza, cómo decirles, esta policía sí, en esta sí puede confiar, somos transparentes. Si ha visto, aquí yo no veo en estos foros representantes del Ministerio Público y Poder Judicial, a quienes siempre se ve, son a las autoridades de la Secretaría de Seguridad, de la Policía, de la Dipanco. Y eso es positivo. Ustedes están trabajando en fomentar esa confianza nuevamente, que tanto se ha deteriorado a lo largo de los años. Pero sí necesitamos nosotros, que los hondureños, protocolos o mecanismos de comunicación claros que nos permitan volver a confiar en nuestras autoridades. La impunidad, por ejemplo, eso es un golpe duro para todo el sistema de justicia penal. Cuando yo le digo que en el caso de los femicidios la impunidad es arriba del 95%, entonces la ciudadanía ya percibe que los femicidios no se investigan. Cuando yo veo en la estadística nuevamente cuántos requerimientos se han presentado por femicidios, apenas veo yo que 8 en lo que va de este año, y el año pasado sorprendentemente solo se presentaron 7. Hay una mejoría, porque ya llevamos 8 en 5 meses. Pero, ¿cómo es posible que un país tan violento en contra de las mujeres solo se perciba de que se han presentado 7 requerimientos? Entonces, todo el sistema de justicia penal tiene una alta responsabilidad en esa desconfianza y esa mala percepción que tenemos sobre las autoridades. Pueden hacer muchos esfuerzos positivos, pueden presentar muchas estrategias, planes, anteproyectos de ley, pero lamentablemente un grupo muy, muy pequeño dentro de cada una de estas instituciones, cuando se vinculan con el crimen, lamentablemente esto impacta duramente en la imagen de la institución y eso es un retroceso nuevamente a esa percepción y confianza que podamos tener nosotros. Quiero decirle algo sobre el tema de la extorsión. Cuando hay denuncias efectivas, cuando hay denuncias efectivas de esas 10 denuncias, y cuando vamos nosotros a verificar, de esas 10, 2 o 3 son por extorsión. Las demás son. La vez pasada, realmente, fuimos nosotros, hay una extorsión en un bus, se murió o mataron a un señor. Cuando vamos a ver, es un viejito que murió por un infarto. Otra, que aquel le mató el conductor, tenía problemas con la novia, porque se la agarró, y problemas así. Nada que ver con la extorsión. A todos le dicen y lo acentúan como extorsión. Aquí. Y la otra, hay un tema importante también, lo voy a decir. Algunos empresarios dicen, no, es que derramos por extorsión. Cuando vamos a averiguar, hay un problema interno, hay de herencias y cuestiones muy particulares y nada que ver con el tema de extorsión. Y cuando vamos nosotros a verificar nosotros, no es eso. Entonces, queda en la, como dijo usted, en la percepción que todo es extorsión. Y cuando nosotros vamos y metemos datos, los que han metido su denuncia, se le ha resuelto a ellos. Pero específicamente se le ha resuelto. Y me gustaría que saliera alguien ahí y dijera, sí, es cierto, no es Raúl. Sin duda. Perdón, solo como para hacer la mención. Y vuelvo y repito. Ustedes podrían, pueden estar haciendo, tener una efectividad arriba del 86% en el trabajo que están haciendo. Pero nosotros medimos todo el sistema de justicia. Todo el proceso. Todo el proceso. Y cuando usted me pregunta, ¿cuál es la impunidad en extorsión? Con los datos fríos, con los que tenemos, sin usar los datos oscuros, la cifra oscura, es el 93%. Un 93% de impunidad en los casos de extorsión. Ustedes pueden estar remitiendo cantidades de casos resueltos. Si no se judicializan, pues no sirve de mucho. Solo quisiera preguntarle, sí, brevemente, al comisionado Molina, ¿cuántas estructuras ustedes contabilizan que cobran extorsión actualmente? Por decir algo, en Tegucigalpa y San Pedro Sula, las principales ciudades. 49 estructuras han sido afectadas. Dos de ellas son Mara, Pandilla, 18, y las otras son independientes. 49 en total. En total. ¿Qué es lo que sucede? Que estos hacen alianzas con otros, con los abacates, con los pelones, con los zorros. Entonces, entre ellos hacen alianzas ahorita, en este momento, para expandir sus capacidades. No solo las capacidades también para el cobro de extorsión, sino también capacidades para poder hacer secuestros, hacer otro tipo de acciones que les permitan a ellos ganar más dinero. Sabemos que hay cierto hartazgo, cierto nivel de desesperación de la población. Sobre todo, de esos pequeños empresarios, del pulpero, por ejemplo. ¿Han recibido ustedes denuncias en donde un pulpero denuncia cuántas estructuras criminales que le cobran extorsión al mismo tiempo? Sí, hemos tenido, por ejemplo, una persona que dos o tres grupos indistintos le están cobrando, pero a veces es el mismo grupo delictivo que se hace pasar por otro grupo delictivo. Es el mismo que utiliza eso para agenciarse más dinero. Pero peor es la condición, por ejemplo, del transportista, porque el transportista paga por cada punto o territorio por el cual cruza. Entonces, el transportista siempre está obligado a pagar de tres a cinco extorsiones, porque no está en un mismo punto como una pulpería, sino que eso es lo que han mencionado los transportistas. Que es una ruta. La ruta, toda esa ruta es un pago distinto porque son territorios cooptados por diferentes grupos criminales. Quiero hacer una alusión con relación a lo que dijo el abogado de S.J., y estoy muy de acuerdo con él, en relación a lo que se da en la percepción que tiene la población. Y se lo voy a decir. La semana recién pasada nosotros capturamos a Mario Calix, los famosos cubetas, y hemos hecho todo lo que nos correspondía a nosotros, en el caso de las personas con una recaptura y con fines de extraducción, los hemos capturado. Tuvimos ese éxito con Mario Calix, pero vino un policía que salió, que fue en el año 2023, que estaba, le extorsionó, hizo un acto, una comisión de un delito con unos guatemaltecos. Que ahí hubo un cohecho propio de esta persona, y qué es lo que sucedió. Ese acto que hizo este policía, que esta semana recién pasada tuvo que haberse presentado, porque se fue de vacaciones, y él ya no se presentó. Igual el procedimiento corrió, pero como usted dice, quedó en la memoria de todos los hondureños la acción que este muchacho cometió. Nosotros ya hicimos todo el trámite para cancelarlo, pero él ya no se presentó. Entonces, el acto que hicimos con Mario Calix quedó totalmente anuladado. Y nosotros estamos muy claros, podemos hacer 999 hechos fenomenales de la policía, de mil, y un funcionario policial comete uno, y ahí perdimos todo eso. ¿Cómo avanza, en otros temas, cómo avanza la investigación del muchacho del Millacelva? Ya está, la persona fue requerida con una orden de captura, ya lo presentamos al órgano jurisdiccional del Estado, y este lo remitió al centro penal. Lo que sí me preocupó es que el papá, lastimosamente, saludando una declaración, así como nosotros, como la Policía Nacional presentó los medios probatorios, él dice que su hijo estaba en la casa, él tiene que presentar también los medios de prueba para que el juez venga y ponga en una balanza la prueba que le hizo el fiscal. La policía presentó pruebas, se la presentó el fiscal, y el fiscal vino y las presentó al juez. El juez emitió su resolución y está en el centro penal. Todo eso es a través de medios probatorios. Entonces, nosotros no decimos que él es culpable, quien va a sentenciarlo va a ser el órgano jurisdiccional. Nosotros solo decimos, él es el supuesto responsable, existen estos medios de prueba, y por estos medios de prueba él está preso. Bien, abogado Mejía, sus conclusiones sobre este tema nos queda ya poco tiempo, prácticamente un par de minutos cada uno. Claro, Andrea, agradecer de nuevo la gentileza de la invitación y el espacio, y aprovechar este foro y este tipo de espacios que son tan influyentes a nivel nacional para solicitarle que en un futuro, a corto, mediano o largo plazo, tengamos a los representantes del alto mando de la policía, pero también a los representantes del Ministerio Público y del Poder Judicial para dar un monitoreo y seguimiento adecuado y objetivo, que es lo que la ciudadanía merece a nivel nacional. Claro que sí, vamos a hacer la gestión. Sí, bueno, agradecer por este importante debate de mucha altura, y solo un tema que quedó abierto y lo voy a concluir así. El estado de excepción no es un ataque el que estamos haciendo, no estamos queriendo desmeritar el trabajo que están haciendo, es una recopilación de advertencias, no de ASJ, de otras instancias internacionales, donde les están diciendo, el estado de excepción, como está aplicado, es ilegal. Eso es lo que nosotros queremos evitar y de manera muy positiva lo advertimos. Por ejemplo, usted mencionaba, esos 33.721 allanamientos no vayan a caer en vicios de nulidad y que todo ese esfuerzo, ese recurso que ustedes lograron, después no se vaya a desmeritar cuando todas estas personas queden absueltas aplicando esos vicios de nulidad por un estado de excepción, que no es culpa de ustedes, es culpa del Congreso Nacional, que por su falta de coordinación y voluntad política, no han ratificado y publicado en tiempo y forma esos decretos. Eso y nuevamente esperamos que todo lo que aquí se ha mencionado, todos los esfuerzos, estrategias, y que este nuevo plan tenga éxito, porque si tiene éxito, eso nos beneficia a todos como hondureños y hondureñas. Gracias. Muchas gracias. Comisionado Molina, su conclusión del tema. Sí, bueno, agradecerles a todos por el espacio y decirles que la Policía Nacional, el director de nuestra policía, que está presente aquí, el señor ministro, y todos están en un solo sentido y sabemos muy bien que necesitamos de talento humano, en este caso la educación, en eso estamos basados nosotros en educar, capacitar, especializar a nuestro personal para darle una mejor respuesta a la sociedad. También la parte tecnológica y también algo que nos va a servir mucho es la reforma a la ley, esa normativa que nos va a servir a nosotros, tanto del investigador hasta todos los operadores de justicia, al fiscal, al juez, para tomar una decisión para darle una mejor respuesta a todas las acciones que nosotros hacemos positivas. Gracias, comisionado Molina. Y bueno, para finalizar, señor director de la policía. Bueno, primero, ante todo, agradecerles un foro de altura. Quiero decirles dos situaciones. Primero, la seguridad es de todos, no solo de la Policía Nacional. Y en segundo lugar, quiero establecer algo muy bonito y muy elegante. Hay un principio en el derecho internacional, la libre determinación de los pueblos. Y esta consiste en que el soberano es el pueblo y está representado en el Congreso Nacional. Ellos nos dieron una herramienta jurídica que es el PCM y nosotros como funcionarios policiales solo tenemos una normativa, cumplir las leyes de la República. Y como es una ley de la República, los organismos internacionales deben entender que la libre autodeterminación del pueblo hondureño es que nosotros sigamos dándole un fiel cumplimiento a esta normativa jurídica emanada y nosotros lo haremos. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestros invitados de esta mañana. El tema de seguridad ciudadana es sin duda una de las dificultades más grandes que atraviesa a diario el pueblo hondureño. Tenemos que vivir en inseguridad y nos toca en muchas ocasiones restringirnos de denunciar por la gran peligrosidad que atravesamos a diario. Nos han denunciado a través de redes sociales muchas situaciones de inseguridad, extorsión que a diario se vive, también el tema de los desaparecidos, que es algo que a partir de ahora es una preocupación nacional y que no queremos terminar con los índices como por ejemplo se han visto en México. Ojalá que se tomen la determinación las acciones que nos prometen y ojalá que se logre encontrar a esos desaparecidos con vida, porque es lo que la sociedad hondureña exige sin duda alguna. Nos despedimos de este foro de la entrevista esta mañana que tenga usted un buen día. Con permiso.